Rafael, ritmo y compás, ¿eso es nacido o aprendido? Yo creo que son natos, pero se aprende. Hombre, cualquiera diría, si tenemos una academia hay que decir que se puede aprender, pero se puede aprender el compás. Sí, claro. Pilar López Vasca, y tiene compás por encima de todo su cuerpo. Y sabía que en Paz Descanse era de Pamplona. Era de Pamplona, y compás se lo llevó a la tierra. Sí, sí, se puede, Bernardo. Se puede aprender. Como están las cosas, se puede. Además, hoy se baila muy bien, muy bien. ¿Se baila bien, Rafael? Sí. Se baila con otra mecánica. Rafael, tú te emocionas hablando, porque sabes que esto es emoción, es arte. Sí, sí. Es como el baile. Hombre, claro. La media verónica esa que se da al ritmo y al compás. Lo que pasa es que hoy se baila con una estructura. Como tú has visto, esta muchacha que ha salido en el taranto, lleva una base. Y claro, depende de la base. Es que hay dos formas de bailar, ¿no? Matilde, pero el baile es más del teatro que del festival, ¿no? No, no, no. ¿No? Yo estoy de acuerdo. Mira, cuando nadie se atrevía a bailarle al pueblo, cuando el pueblo era tan reprimido, tan metido de puertas adentro y se empezaron a hacer aquellos festivales con el foco del coche del señorito y las tablas que se ponían de los andamios de los arbañilés. Hubo una serie de personas y yo me he beneficiado de haberlo vivido, que salimos a bailarle al pueblo. Salimos a bailarle al pueblo y salió un Antonio Mairena y salió un Chocolate y salió un Antonio Ferruco, una Trini España, un Rafael el Negro. Eso era en aquel momento pueblo, era una cosa grande. Te hablo de eso y me emociono. Ya, y Rafael también antes. Y la pregunta es obligada. Es obligada. Recuerdo vivo para los bolecos. Oh. ¿No? Hay mucha gente que, por su juventud, por su desconocimiento, porque el flamenco es algo que no es como la pintura. La pintura, gracias a que la pintura es así, la capilla sistina se conserva. El flamenco se canta, se baila y se va. Sí. ¿Cómo fue aquello de los bolecos? Aquello fue una idea de esas avanzadas mías, porque yo siempre, según decía mi padre, todo el mundo tiene una desgracia y él tiene una hija que tenía ideas avanzadas. Eso me decía él. Pobrecito, en paz descanse. Pues sí, yo me gustaba Lorca, a mí me gustaba Alberti, a mí me gustaba la nana de la cebolla, a mí me gustaban todas aquellas grandezas que estaban ocultas. Y digo, esto tiene música, esto tiene baile. Y lo bailamos, un Farruco que es el mejor bailado que ha dado todos los tiempos. ¿Mi marido? Mejorando los presentes. No, señor. Lo digo yo. Y sin mejorarlo. Farruco es medalla irrepetible. Quede dicho. Rafael el Negro ha sido un señor en el baile flamenco maravilloso, un Lor, muy elegante, muy bonito, muy trianero. Farruco era Farruco. Él lo admira tanto como yo. Y Matilde era una mujer enamorada del flamenco, criantriana, con mucha hambre que había pasado. Y nos metió Preciosa y el aire. Y además enamorada de Preciosa y el aire y del Lorca y monté aquellos flecos irrepetibles. Nos voy a perdonar porque hoy el baile siempre tiene un protagonismo. El baile, cuando yo decía lo de los festivales, no lo decía por el cariño que se puso cuando se lanzó esta idea de exposición del flamenco, sino porque el baile necesita de muchas cosas. Necesita de un buen escenario, de un buen sonido, de una buena coreografía, de algo que es tan complejo que aúna la guitarra y el cante al servicio del baile. Es necesario, es necesario que ya, ya, se haga una escuela de baile andaluz a nivel gratis. Qué espinita tenemos los andaluces con este. No, si es que lo tienen que hacer, si están obligados. Yo estoy cansada, bueno, cansada de pedirlo, pero no, pero voy a seguir insistiendo. Hace falta un baile andaluz y lo tienen que tener con una gran figura que llene teatro, sea quien sea. No te hablo de mí porque yo ya he tomado otro derrotero, hijo mío. O sea, es que hay muy buena gente que pueden llevar adelante eso. Y una buena escuela de baile andaluz, donde esos críos que saben bailar de maravilla, no se los lleven a Madrid. Que no se pierdan, no se pierdan. Que aquí está Sevilla y Andalucía, que es media España, o no es media España en el mapa. Casi más. Ya, pues entonces, venga ahí, que se echen ya para adelante y no digan tanto luego. Matilde, como no es tanta gente, vamos a hacer un poquito de compás porque nos pongan aquí. Además, ellos saben que yo los quiero. Yo quiero Andalucía y quiero de verdad a todos los blancos y verdes. Y quiero a la... Ole, ole. Y quiero a todos los que están aquí. Ole. Y a ustedes, que sois unos muertos. ¡Gracias! 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 Gracias.